Ahora sí, parece que ya empiezo a entender Las cosas importantes aquí son las que están detrás de la piel Y todo lo demás empieza donde acaban mis pies Después de mucho tiempo aprendí cosas que es mejor no aprender El colegio poco me enseñó que si es por esos días nunca me lo A coger el cielo con las manos, a reír y a llorar lo que te canto A coser mi alma rota, a perder la miedo a quedar como un idiota A bailar pezón, la casa por el pezón, a poder dormir Cuando tú no estás a mi lado, en la parte de ti, con toda la mujer Y todo lo que sé, me lo enseño a una mujer Cuínas, no es que por dentro estoy en cuínas Mi cigarro va quemando el tiempo, tiempo que se convirtió en técnico Raro, no digo diferente, digo raro Ya no sé si el mundo está al revés, vos soy yo el que está en la venta El colegio poco me enseñó Si es por el maestro nunca aprendo A coger el cielo con las manos, a reír y a llorar lo que te canto A coser mi alma rota, a perder la miedo a quedar como un idiota Y a dejar la casa por el pezón, a poder dormir Cuando tú no estás a mi lado, en la parte de ti, con toda la mujer Y todo lo que sé, me lo enseño a una mujer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!